¡Familia de la ICT! ¿Cómo están? Me alegra muchísimo saludarles en este jueves, nuestra cita esperada de cada semana, donde nos reunimos desde un mismo punto, desde diferentes lugares del mundo, en torno a nuestro Creador, para que ministre nuestras vidas y conozca cada una de nuestras necesidades. Mujeres, ¿qué les parece si para iniciar este tiempo le damos la bienvenida al protagonista de esta tarde? ¡Vamos a ganar! Bendito Dios, en este momento nos acercamos delante de Ti. Hoy corremos bajo Tu amparo. Hoy queremos, bendito Dios, correr a Tu sombra, esa sombra que sólo Tú nos puedes ofrecer. Por eso, Señor, hoy declaramos que Tú eres nuestro refugio, que Tú eres ese lugar seguro, que Tú eres ese Dios maravilloso en el que confiamos. Porque Tú eres el que nos rescata de toda trampa. Eres Tú el que nos protege de todas las enfermedades mortales. Papito Dios, porque con Tus plumas Tú nos cubres y con Tus alas Tú nos das ese refugio en nuestra vida. Muchísimas gracias por Tu fidelidad, por Tu amparo, por Tu misericordia. ¿Cómo no darte gracias, Señor? Porque contigo estamos seguras, contigo estamos completas, bendito Dios. Padre Celestial, sigue ministrando en esta tarde en nuestra vida, sigue hablando a lo más profundo de nuestro corazón. ¿Cuánto necesitamos, Señor, ser hoy ministradas por Ti? Muchísimas gracias, papito Dios, y delante de Ti nos queremos quedar. Amén y amén. Mujeres, esta es nuestra última reunión de julio, y seguramente Dios ha sido increíblemente bueno. Así que, donde estemos, pongámonos en pie, alabémoslo a Él por lo que Él es, por lo que Él ha hecho en la vida de cada una de nosotras. Yo te invito a que le alabes de una manera inteligente, con todo nuestro ser, con todo el corazón, con toda la mente. Entonces, ahí donde está, cierra tus ojos y deleitémonos con la alabanza que hoy nos acompaña Renuevo. Muy buenas tardes a todas las mujeres que nos acompañan en este tiempo, en esta reunión tan especial, que te necesita todos los jueves, en este espacio, en nuestro canal de la ICT. Vamos a acercarnos a Dios, y vamos a dejar que Dios prepare nuestro corazón. Dispongamos entonces nuestra vida, para todo lo que Dios hoy tiene preparado para nosotros. Ceremos nuestros ojos. Amado Dios de los cielos, te damos muchas gracias por Tu presencia. Hoy nos acercamos a Ti, amado Dios, siendo conscientes que Tú eres nuestro Padre. La Palabra de Dios dice, un solo Dios, Padre de todos, y que está sobre todos, por todos y en todos. Hoy queremos exaltarte a Ti, Señor, y disfrutar de Tu paternidad, porque ningún logro en la vida supera el ser Tus hijos. He buscado por la vida, toda clase de alegrías, callejones sin salidas, me he atupado cada día. Creí saberlo, nunca supe, que perdido yo vivía, aunque siempre pretendía, mientras fuera cumplida. ¿De qué me sirve entender, todas las palabras, sin mover cada montaña, si no tengo Tu amor? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? Porque en la dureza no hay certeza, solo me pesa lo que me cuesta, pues tu amor es todo lo que me enseña. Te subiste en mi fortaleza, necesito revestirme de Tu amor, y si solo soy mi fuerza, nada soy. Yo no quiero ser parte de la regla, necesito andar por la puerta estrecha. ¿De qué me sirve entender, todas las palabras, sin mover cada montaña, si no tengo Tu amor? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿Y si tu amor, nada soy? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿De qué me sirve entregar, todo lo que tengo, y si me entrego por completo, hasta quemarme en el fuego? ¿Cómo no alabarte Señor? ¿Cómo no exaltarte en esta tarde? ¿Cómo no acercarnos a Tu presencia? Cierra tus ojos, ahí donde tú estás. La Palabra de Dios nos dice, cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Quizás hoy, cerrando nuestros ojos, podemos meditar en lo que nos dice la Palabra de Dios. Y es que Dios siempre ha cuidado de nuestras vidas. Que Dios siempre ha velado por nosotros. Que Dios, aun cuando éramos niños, Él veló por nuestras vidas, Él nos cuidó. Piense por un momento en todas aquellas cosas, en las que Dios ha guardado su vida. ¿Y por qué no le dice hoy a Dios? Mas ahora, oh Señor, Tú eres nuestro Padre, nosotros el barro, y Tú eres el alfarero. Obra de tus manos somos, por eso moldea nuestras vidas. Aquí estamos Señor, nos acercamos a Ti, con un corazón dispuesto. Cierra tus ojos, y dile hoy a Dios que lo que más anhelas es estar con Él. Con corazón de niño, anhelando tu presencia, me acerco a Ti. Tú eres quien llena mi vida de esperanza y de fe, me acerco a Ti. Tú eres más amor que sana mis heridas. Solo tu presencia. Tu presencia ha transformado mi ser. Por eso hoy diga Dios. Por eso hoy diga Dios. Espíritu y amor, llena mi vida. Que tu amor sea un río dentro de mí. Espíritu y amor, toma mi vida. Ven y forma tu imagen dentro de mí. Ven y forma tu imagen en mi vida, Señor. Forma mi corazón. Forma mi corazón. Con corazón de niño, anhelando tu presencia, me acerco a Ti. Tú eres quien llena mi vida de esperanza y de fe, me acerco a Ti. Resúdeme. Tú eres más amor que sana mis heridas. Solo tu presencia, Señor. Y tu presencia ha transformado mi ser. Espíritu de amor, llena mi vida, que tu amor sea un río dentro de ti. Espíritu de amor, llena mi vida, que mi forma tu imagen dentro de mí. Espíritu de amor, llena mi vida, que tu amor sea un río dentro de ti. Espíritu de amor, llena mi vida, que mi forma tu imagen dentro de mí. Espíritu de amor, llena mi vida, que mi forma tu imagen dentro de mí. Ven y forma tu imagen en mi vida, Señor. Forma mi carácter y mi corazón. Te damos gracias por este tiempo, Señor, y por lo que seguirás haciendo a través de tu palabra, de los testimonios y de todo lo que tienes preparado para nosotros. Amén. Bueno, luego de este tiempo donde hemos dejado que Dios empiece a sensibilizar nuestra vida, dejemos que Él siga hablando y actuando en nuestro corazón. Muy bien, llegó el momento de los anuncios. Y antes de empezar, quiero preguntarles para que nos conteste aquí en el chat de En Vivo. ¿Ya se vacunaron? Hazlo ahora, métete al chat y cuéntanos cómo te fue en este tiempo de vacunación. Mujeres, recuerden que como familia de la ICT llevamos una campaña en todo este tiempo. Me vacuno y te protejo, porque hacerlo es evidenciar el amor al prójimo. Hagámoslo todas y unámonos para salir victoriosas de esta gran prueba que hemos vivido a causa de esta pandemia. Bueno, quiero recordarles que estamos realizando los congresos virtuales. Este 30 de julio, al 1 de agosto, tendremos el congreso maravilloso que nos encanta a todas. Es el congreso de la oración. Todavía tienes tiempo de inscribirte. Mañana arranca y nuestro líder Jimmy nos estará acompañando. Va a ser un tiempo maravilloso, donde Dios simplemente va a masajear tu corazón. También tenemos nuestro próximo congreso de damas, del 13 al 15 y del 20 al 22 de agosto. Congreso Pablo, del 27 al 29 de agosto. Congreso Involucrados PEC, del 3 al 5 y del 10 al 12 de septiembre. Congreso Involucrados Alfa y Omega, del 17 al 19 y del 24 al 26 de septiembre. Si necesitas ver al detalle estas fechas de congreso del segundo semestre del año, pueden ingresar. Aquí está, www.soict.org. Mujeres, estoy segura que estos programas han sido muy útiles para la vida de cada una de nosotras. Entonces yo te invito que en este momento tú le des al botón con la manito hacia arriba, dale me gusta. También suscríbete al canal, activa la campana para que llegue a tu dispositivo todas las notificaciones de nuestra parrilla de programación de este canal Soy ICT. Invita a una amiga, envíale este link, porque la idea es que todas seamos ministradas. Tengamos en cuenta nuestros programas de lunes a viernes, teoterapia y meditación a las 5 de la mañana. Abre los cielos, 9 de la noche. Martes, reunión para todas las parejas, 7 de la noche. Los miércoles, reunión para profesionales y empresarios, 7 de la noche. Jueves, 3 de la tarde, nuestro Ministerio de Damas. Y a las 7 de la noche, los jóvenes del MJC. Viernes, reunión para todos los universitarios, alfa y omega, 7 de la noche. Los sábados, nuestros niños, los más chiquitos, a las 10 de la mañana. Y la reunión para toda la familia, raíces, 5 de la tarde. Todos los domingos tenemos un podcast, un audio semanal que lo puedes encontrar en Spotify o SoundCloud. Una píldora maravillosa que el líder Jimmy nos ha venido compartiendo hace varios años atrás. Pueden ingresar a nuestras redes sociales oficiales, Facebook, Soy ICT, Instagram, Soy Raya al Piso ICT. Donde a diario publicamos cada una de las actividades. Y las redes de nuestra líder Saidi, Facebook, Instagram y Twitter, Saidi Moraco. Hace 8 días estuvimos escuchando sus experiencias y testimonios que, por cierto, estuvieron súper especiales como el de todas. Hoy quiero contarles que iniciamos una nueva serie. ¿Todo lo que creemos están listas para que Dios hable a la necesidad de nuestro corazón a través de la líder Saidi? Bueno, pongámonos cómodas porque ha llegado el mejor momento. Líder, bienvenida. Muy buenas tardes. Bienvenidas a este, nuestro tiempo especial de todos los jueves para nosotras las mujeres. Sea la oportunidad para que dispongamos nuestro corazón y poder recibir lo que Dios tiene para cada una. No cabe la menor duda que cuando disponemos nuestro corazón, siempre vamos a encontrar respuestas en la presencia de Dios. Entonces, el día de hoy vamos a ver un tema denominado, todo lo que creemos se vuelve una verdad. Todo lo que creemos ustedes y yo de nosotras mismas son las semillas que un día vamos a cosechar para nuestro futuro. Todas las mujeres que están escuchando este tema el día de hoy, debemos de entender que cada una de nosotras tenemos un propósito específico en las manos de Dios. Mujeres, el diablo quiere confundirnos para que ustedes y yo no cumplamos los propósitos de Dios en nuestras vidas. El mundo se encuentra en medio de una pandemia o lo que llamamos nosotras una dificultad. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas, porque todas las mujeres tenemos dificultades, tenemos problemas personales, problemas quizás en el matrimonio, problemas relacionales, problemas con nuestros hijos, dificultades o situaciones difíciles en las finanzas, problemas con la familia, problemas con los amigos, en la salud, dificultades laborales, problemas personales, entre muchas otras situaciones que vivimos a diario las mujeres. Y muchas veces en la vida miramos las dificultades como circunstancias muy negativas, miramos las dificultades como cosas que nos están deteniendo. Ojalá, para que ustedes y yo no podamos cumplir esos propósitos de Dios, los problemas nos pueden detener, obviamente, para avanzar en nuestras vidas, para avanzar hacia la anhelada fe de los milagros. Y quizás nos pueden llevar a dejarnos en las quejas, a que ustedes y yo nos quedemos en esa situación difícil, porque si no fuera por esa situación, si no fuera por la crisis, por la prueba, por la dificultad, quizás hubiéramos avanzado. Y aquí yo les pregunto, ¿esta situación de crisis, de dificultad, de problema, es parte del plan de Dios? Recordemos, frente a esto, lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este pasaje bíblico podemos observar que no cabe duda que nuestros pensamientos, frente a ciertos escenarios, son la evidencia de lo que esperamos del futuro. Si tenemos pensamientos de incertidumbre y de angustia, tenemos una visión de un futuro demasiado opaca, pero llena de temores y de inseguridades. Los temores hasta cierto punto son normales en nuestra condición humana, pero aquí la palabra de Dios nos enseña la manera como debemos blindar nuestra mente, comprendiendo que todas las cosas que tengamos que enfrentar en la vida serán para nuestro bien. Eso será algo que iremos comprendiendo cada vez más a lo largo de este tema, pero también a lo largo de nuestra experiencia personal. Debemos de preguntarnos, ¿esto que hoy ustedes y yo estamos viviendo es de Dios? Es decir, esa crisis, esa prueba, esa dificultad. Sé que alguna vez nos hemos hecho esta pregunta. ¿Aquellas estaciones en nuestras vidas de dificultad, de crisis o de prueba, va a durar toda la vida? ¿O solamente será una estación que Dios permite para que crezcamos en la fe y en la comunión con Él? Es una estación de preparación para enviarnos a ese nuevo carril en la vida, donde Dios quiere que ustedes y yo lleguemos. La mayoría de sueños de una mujer son preparados en hornos de fuego. Muchas veces, cuando estamos en medio del horno de fuego en nuestras vidas, no entendemos que Dios nos está purificando para poder llevarnos a otros niveles y así cumplir con el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Mujeres, si hoy estamos pasando por esa crisis, por esa prueba o por esa dificultad, no podemos tomar esta situación o esta estación como una residencia permanente. No podemos tomar esta estación como una derrota en nuestra vida. Esta estación debemos asumirla como parte del plan, como parte del propósito de Dios en nosotras. Debemos asumir cada prueba, cada crisis, cada dificultad o cada problema como una formación de Dios, de lo que Él quiere hacer en cada una de nosotras. Todas las mujeres nacimos con un propósito específico. Nadie nace sin un propósito. Bien nos lo deja claro su palabra en Efesios 2, 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este pasaje bíblico, la palabra de Dios nos evidencia que no son las circunstancias las que determinan quiénes somos, y mucho menos si tenemos o no un propósito en la vida. Es Dios quien determina. Y Él mismo nos está diciendo, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, que Él nos creó para cumplir un propósito. Ustedes y yo no fuimos creadas para algo distinto que para buenas obras. Para cosas buenas fuimos creadas, fuimos hechas. Y llegamos a este mundo no para sufrir o vivir como mujeres derrotadas. Llegamos a este mundo con un propósito de realización que depende de ustedes y de mí. No depende de Dios. La decisión es suya, pero también es mía. Incluso, más adelante, la palabra de Dios nos dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo padre, en la medida de lo posible, trata de preparar cosas para sus hijos, desde las cosas más simples hasta las cosas más complejas. Por ejemplo, los padres en ocasiones sabemos que el día siguiente tendremos quizás un tiempo muy justo por las obligaciones del día a día. Entonces, desde el día anterior preparamos la comida, la ropa de nuestros hijos, o por ejemplo, algunos tratan de preparar el lugar donde van a estudiar sus hijos antes de enviar a sus hijos a la institución educativa. Es decir, miramos el lugar, nos cercioramos que sea un entorno adecuado donde queremos educar a nuestros hijos. Entonces, si nosotros en la medida de lo posible preparamos cosas para nuestros hijos de antemano, ahora preguntémonos, ¿Dios va a hacer lo mismo? O quizás aún más va a ser Dios. Porque Él nos dice que ha preparado de antemano esa vida que diseñó para nosotros. Dios siempre va a preparar lo mejor para ustedes y para mí. Aquellas mujeres que están al otro lado de la pantalla escuchándome el día de hoy es porque Dios obró un milagro en sus vidas, así como Dios obró un milagro un día en mi vida. Porque usted tiene un propósito, yo tengo un propósito. Así como Dios, yo amo Isés desde que era un niño, muchas de nosotras cuando miramos nuestras vidas y recordamos el lugar donde Dios nos sacó, entendemos que Dios nos ha guiado. Y pensemos aquí por un momento, en ese Egipto del cual Dios nos sacó. Dios no nos sacó para nada. Dios no nos sacó de en medio de los cerdos para nada. Dios nos sacó para darnos un propósito en la vida y así poderlo cumplir. Dios nos guardó de muchas cosas que ustedes y yo vivimos para cumplir sus propósitos en cada una. Dios es un Dios innovador. Dios es un Dios de frescura. Dios nos ha preservado porque Él tiene un plan específico para cada uno. Personalmente, quiero que ustedes cumplan el plan de Dios en sus vidas. Por esa razón, el primer punto que hoy vamos a ver en esta tarde para entender que lo que creemos se vuelve una verdad en nosotras es que las dificultades son un instrumento para romper nuestros esquemas mentales. Hay muchas personas que nos han deseado el mal. Hay personas que nos han deseado el fracaso. Pero ¿saben por qué? Debemos olvidarnos de todas aquellas personas que nos han deseado el mal para nuestras vidas. Cada una tiene su razón por qué nos han deseado ese mal. Pero debemos de entender, ustedes y yo, que mayor es aquel que está en nosotras. Que los mismos deseos de los que nos han deseado aquel mal. Personalmente, conozco muy de cerca un testimonio de una mujer que sufrió muchísimos en su vida, pero también muchos años. Porque la familia de su esposo, desde que se levantaba, literal, 5 a.m. hablaban mal de ella y se acosaban 12 p.m. hablando mal de ella. Eso le causaba mucho dolor, pero a la vez muchos sentimientos negativos en su corazón. Y fueron muchas las veces que ella se acercó a mí para contarme parte de su dolor y su tristeza. La vida de esta mujer era una vida llena de mucha tristeza, dolor y de una frustración permanente. Un día le dije, no te preocupes, déjalos. Que la amargura de ellos no puede ser superior a los planes y a los propósitos que Dios tiene para tu vida. Eres una mujer hermosa, inteligente, exitosa, brillante. Con muchas cualidades que cualquier familia anhelaría tener y disfrutar de tus dones y de tus talentos. Esa mujer, con el paso del tiempo, después de mucho dolor, lo ha logrado entender. Y hoy es una mujer que conoce a Dios. Y su crecimiento espiritual ha sido meteórico en las manos de Dios porque tomó una decisión de fe. Porque todo ese dolor que causaron en ella le ha hecho una mujer diferente y renovada en Dios. Esa mujer no permitió que lo que quisieron hacerle creer de ella, desde el punto de vista negativo, se volviera una verdad en su vida. Esa mujer decidió pensar de ella lo que Dios piensa de ella y no lo que los demás pensaban de ella. Decidió cumplir el plan y el propósito de Dios en su vida. Mujeres, Dios tiene un plan para nuestra vida. Y aquellas personas que han querido hacernos daño, hay que dejarlas en las manos de Dios. Porque las consecuencias no se hacen esperar. Esos rostros desfigurados o esas personas que se levantan en contra nuestra no vienen de parte de Dios. La decisión es suya y es mía. Cada una de nosotras debemos dar un paso hacia la anhelada fe de los milagros. Hacia la anhelada tierra prometida. Y hacia todo lo que Dios quiere para nosotras. Veamos lo que nos dice Génesis 39.20 Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Aquí vemos en este pasaje bíblico que José es vendido por sus hermanos. José es puesto en la cárcel. Hay muchos momentos que nos hemos sentido, ustedes y yo, en una cárcel. Y nos preguntamos, ¿cómo en el mundo un buen Dios, un Dios de amor, un Dios de gracia, un Dios de promesa, un Dios de propósito, permitiría que yo pase por la cárcel? Sin embargo, no vamos a encontrar una persona en la Biblia de mayor propósito, de mayores sueños que José. Pero José tenía una dificultad muy grande. José tenía una parada enviada por Dios. Tenía una estación que Dios permitió para ser formado. Así como ustedes y yo hemos tenido estaciones en nuestra vida, donde hemos podido avanzar, lo que nunca avanzamos en muchos años atrás. La cárcel no sería la residencia permanente de José. La cárcel sería solamente una parada de preparación para cumplir los propósitos de Dios en su vida. José estuvo en la cárcel. Ustedes y yo también hemos estado en la cárcel, quizás muchas veces. Pero en esos momentos debemos de recordar que es solamente una parada o una temporada de Dios. Cuando estemos en la cárcel, así como José, no podemos desanimarnos a pesar de que es muy doloroso. Pero la cárcel quizás puede ser la temporada o la estación más importante de nuestras vidas. A veces pensamos que es una pérdida de tiempo. Pensamos que Dios no sabe lo que está haciendo. Mujeres, Dios no comete errores. Dios siempre llega a tiempo. Dios nunca ha llegado tarde. Dios nunca ha llegado temprano. Dios es un Dios omnisciente, omnipresente y omnipotente. Dios sabe lo que está haciendo en su vida, pero también en la mía. En medida que cada una vivamos nuestra propia cárcel. Los hermanos de José estaban felices de haberlo vendido. Ellos pensaban que habían ganado. Quizás en ese momento el diablo piense que ha ganado. Tal vez nuestros enemigos y todos los que se han burlado de nosotras y se han levantado para criticar, señalar y murmurar, piensen que han ganado. Tal vez tu abusador piense que él ha ganado. Pero lo que no saben los hermanos de José en ese momento, lo que quizás no sabían ni aquellas personas que se han levantado para hacernos daño, a ustedes y a mí, es que Dios tiene la última palabra. Mujeres, no pongamos nuestra mirada en la cárcel. Pongamos la mirada en el Dios, que cumplirá sus propósitos en nosotras, en medio de nuestra cárcel. Por esa razón, el segundo punto que hoy debemos de comprender para entender que lo que creemos se vuelve una verdad en nosotras es la promesa más grande que tenemos de Dios en medio de las dificultades, de la crisis o de la prueba, es su compañía. Esa es la promesa grande de Dios, no es su compañía para nosotros. Y veamos lo que nos dice Génesis 39.21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En este pasaje bíblico podemos observar algo maravilloso. Dios le dijo a José, José, si tú vas a la cárcel, yo voy contigo. Dios no mandó a José a la cárcel y lo dejó abandonado. De la misma manera, Dios le dijo a Jesús en su momento, si tú vas a sufrir, yo voy a bajar por ti y me voy a crucificar contigo también. Si tú vas a llorar, yo voy a llorar por ti en el Getsemaní. Yo no soy un Dios que abandona. Dios le dijo a José, al igual que a Jesús, que él estaría también en la cárcel para cuidarle. Y volviendo a nuestro relato de la vida de José, a él lo echaron a la cárcel. Pero Dios estuvo siempre con José. Y Dios le dijo a José, voy a estar contigo en la profundidad del pozo donde te ponga. Voy a estar contigo en la peor circunstancia que tengas que vivir. En la peor etapa de tu vida voy a estar contigo. Mujeres, las promesas de Dios no consisten en que nunca habrán tormentas en nuestras vidas. Las promesas de Dios es que nunca enfrentaremos aquellas tormentas, aquella crisis, dificultad, prueba o problemas, solas, porque vamos a tener su compañía. La promesa de Dios es que Él estará con nosotras siempre. Y no solamente nos acompañará a la cima de la montaña, Dios nos acompañará a cada valle y a cada estación en nuestra vida. Dios siempre estuvo con José. Esa era una de las cosas más claras que tenía, por lo menos, David en su vida. David sabía que Dios siempre iba a estar con él. Y recordemos aquí el Salmo 23, 4. En este pasaje bíblico podemos evidenciar lo que Dios siempre nos ha prometido, que estará con nosotras. Porque habrá momentos difíciles, quizás algunos son como valles de sombra y de muerte, ya que eso es necesario en nuestras vidas. Pero lo que Dios nos promete es que Él siempre va a estar con nosotras. Con esto presente, Dios nos está diciendo que si tenemos que pasar por la cárcel, cualquiera que sea, la circunstancia, la crisis, la dificultad, Él estará con nosotras. Si pasamos por un divorcio, Dios estará con nosotras. Si pasamos por la infidelidad de un esposo, Él estará con nosotras. Si tenemos un hijo enfermo, Dios estará con nosotras. Si padecemos el dolor de un vientre infértil, también estará con nosotras. Si pasamos por una crisis económica, Dios estará con nosotras. O por una situación de salud personal, también estará con nosotras. Si pasamos por una situación difícil laboral, Dios también va a estar con nosotras. En cualquier situación difícil, en cualquier crisis, prueba, dificultad, solamente Dios estará con nosotras para levantarnos. Mujeres, nadie nos ama como Jesús nos ama. Nadie es nadie. Nadie nos entenderá porque nadie tiene la ternura de Dios como ese buen Padre. Por esa razón, la tercera gran verdad que hoy debemos de comprender y entender es que para que todo lo que creamos se vuelva una verdad en nuestras vidas, es necesario entender la presencia de Dios y que esa presencia de Dios significa ser prosperadas en todo lo que hacemos. Y veamos lo que nos dice Génesis 39.21 Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. En ese pasaje bíblico podemos reafirmar que nadie tendrá la misericordia que Dios nos extiende a nosotras, sus hijas. Pero para que Dios siempre tenga misericordia en nosotras, eso nos demanda que siempre tengamos la mirada puesta en él. Dios nos da la gracia como le dio a José. Y veamos lo que nos dice Génesis 39.22-23 Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que habían en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. En ese pasaje bíblico podemos evidenciar algo extraordinario que me llama mucho la atención. Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Eso lo tenemos que repetir en voz alta, mujeres, una y otra vez. Y nos tenemos que apropiar de esa promesa tan maravillosa de parte de Dios para nosotras en esta tarde. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Aquí recuerdo una experiencia personal con mi papá que siempre me repetía e incluso está en la palabra de Dios. Que el que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho. Hay muchos hombres el día de hoy adictos a ser y a no ser fiel en el matrimonio. Hay muchas mujeres adictas a lo que otras personas piensan de ella y no a lo que Dios piensa. Preguntémonos, ¿quién estaba mirando a José en la cárcel? Dios era quien lo miraba, Dios lo estaba mirando. Y la palabra de Dios nos dice, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Dios no puede prosperar lo que ustedes y yo no hacemos. Dicemos, nuestro problema no es la cárcel, nuestro problema no es la prisión, la dificultad, ni la crisis, ni la prueba es nuestro problema. Nuestro problema no es la persona que nos decepcionó, que nos traicionó, que nos desilusionó. Nuestro problema no es la persona que nos abandonó, ni son nuestras finanzas. Nuestro problema no es el deseo engañoso de otra persona. Nuestro problema no es el diablo, ni es nuestro esposo a través de las situaciones que nos hizo pasar de su repudio sexual, de su infidelidad, de una serie de situaciones que hemos vivido. Mujeres, su problema y el mío es que no tenemos fe para hacer lo que Dios nos ha pedido hacer. Porque Dios nos ha pedido hacer muchas cosas en medio de esta cárcel, en medio de la prisión, de nuestra prueba, crisis o dificultad. Pero no le hemos dado materia a Dios para que Él nos bendiga, porque no hemos hecho nada para que Dios nos bendiga. Pensemos que Dios solamente bendice cuando estamos fuera de la cárcel. No es así, mujeres. No podemos seguir pensando eso. Dios no solamente bendice cuando estamos en tiempos buenos, en tiempos prósperos. Dios bendice también en medio de la cárcel. Dios tiene el poder de bendecir la fe de sus hijos en medio de su cárcel, en medio de su crisis, en medio de su dificultad. ¿Y saben por qué? Porque Dios es Dios. Dios bendijo todo lo que José hacía. Dios no bendice nuestros pensamientos. Dios bendice nuestras acciones, nuestras decisiones de fe. Dios no bendice deseos. Mujeres, hay miles de mujeres con muy buenos deseos. Hay miles de mujeres con buenos pensamientos. Los deseos y los buenos pensamientos nunca terminan edificando nada. Hay miles de mujeres con anhelos de querer muchas cosas en su vida. Pero sus vidas son una evidencia de lo que nos dice Proverbios 13, 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. En este pasaje bíblico podemos evidenciar que todas tenemos anhelos en lo profundo de nuestro corazón. Todas tenemos sueño, eso es claro. El problema no es que deseemos las cosas. El problema es que no hacemos nada por ello. Entonces se cumple lo que dice la palabra de Dios. Anhela, pero no alcanza nada. Hay mujeres que nunca tienen un sueño, que nunca han tenido una pasión, que no tienen un fervor en su corazón para entregarle a Dios ese sueño, esa pasión, ese anhelo, para que estos sueños, estos anhelos se puedan aterrizar en acciones concretas, pero en las manos de Dios. Y así entender que si ese sueño hace parte de los planes y los propósitos de Dios, un día Dios los va a cumplir si tenemos fe en Él. Si no hacen parte de los planes de Dios, pues no va a pasar nada. Y por eso, por esa confusión mental, vivimos en una apatía el día de hoy, vivimos robadas el día de hoy, vivimos engañadas el día de hoy, pensando que somos limitadas, que Dios no va a cumplir esos sueños. Pero yo les pregunto, ¿quién les ha limitado? La palabra de Dios dice que en medio de la cárcel, Dios bendijo lo que José hacía. Dios no puede bendecir lo que ustedes y yo no hemos sembrado. Las únicas que nos hemos limitado son ustedes y soy yo. Dios no puede bendecir lo que ustedes y yo no hayamos hecho en esta tierra. Pensemos en la historia de los campesinos, en décadas atrás que sembraban y trabajaban la tierra. Pongamos un ejemplo, el algodón. El algodón era una cosecha muy próspera en décadas atrás. Y en un momento determinado vino una plaga de Sudamérica y dañó miles y miles de cosechas de algodón. Uno de los campesinos le dijo a otros de los campesinos que empezaran a sembrar, digamos, una fruta que se denominaba el aguacate. Ese campesino y otros amigos empezaron a sembrar esa fruta en medio de la crisis, de la dificultad, de la zozobra, de la angustia. Y después de esa nueva cosecha se dieron cuenta que lo que les pagaban por el algodón, por esa cosecha, era muy mal. Y la cosecha de aguacate era mejor paga que la cosecha de algodón. Al punto que hoy en día, en esta década, el aguacate se denomina el oro verde. Es decir, que en este ejemplo podemos concluir que lo que fue una crisis, una dificultad, una prueba, de aquellos campesinos que sembraban el algodón no fue una crisis realmente. Simplemente fue Dios redirigiendo a esos campesinos a un nuevo carril. Como nos lo dice su palabra en Proverbios 3, 6. En este pasaje bíblico podemos observar que cuando le reconocemos a él, nos estamos disponiendo para lo que él quiere hacer. Es decir, estamos abriendo nuestra mente y nuestro corazón para lo que él quiere hacer en nosotras. Y entonces, él enderezarán aún aquellas cosas que parecen un problema, que parecen una crisis, una dificultad. Es lo mismo que sucede en nuestras vidas. Quizás esa cosecha que ustedes y yo estamos sembrando, tiene una plaga que la está dañando. Y Dios quiere que sembremos otra cosecha más próspera. Y nos está dando la oportunidad para ello. Pero ni ustedes ni yo lo hemos querido entender. La decisión es suya y es mía. Porque estamos aferradas a trabajar en la cosecha llena de plagas. Queremos seguir trabajando con las plagas sin ver una cosecha. Y no queremos mirar esa falta de cosecha como una oportunidad para sembrar de nuevo otra cosecha que si nos dé frutos. Porque debemos entender que todo lo que creemos se vuelve una realidad en nuestra vida. Mujeres, una de las cosas más tristes en un matrimonio es cuando tenemos un esposo carnal que no nos deja cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida. Y eso es muy triste. También cuando tenemos una persona con un potencial, con una visión solamente para ella misma. Es decir, egoísta. Porque sus sueños son egoístas y no se encaminan a los sueños de Dios. Es muy triste. Es muy triste que seamos tan egoístas en querer cumplir nuestros sueños personales. Sin preguntarle a Dios si esos sueños van de acuerdo a sus planes y a sus propósitos. Esas personas que solamente tienen sueños en este mundo son muy tristes. Es muy triste cuando no somos entregadas a los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Por eso es importante entender que todo lo que creemos se vuelve una realidad en nosotras. Dios necesita que ustedes y yo creamos los sueños de Él. Creamos no con lo que la gente dice o nos señala o nos cuestiona. Creamos lo que Dios crea de cada una de nosotras. Es Él, el único que puede desafiarnos para cumplir los sueños y los propósitos en sus manos. Por eso, en esta tarde, yo quiero darle muchas gracias a Dios por esta oportunidad y este tiempo que nos da. Porque yo sé que Dios ha venido hablando a su corazón, pero también al mío. Para que todos los días entendamos que todo lo que ustedes y yo creamos se vuelve una realidad, se vuelve una constante en nosotros. Y ahí es donde ustedes se encuentran, mujeres, démosle gracias a Dios por este tiempo y esta oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia. Padre de los cielos, hoy quiero darte muchas gracias, Espíritu de Dios, por ese privilegio que nos das de ser mujeres. Espíritu de Dios, porque hoy hemos entendido que las dificultades son el instrumento para romper esos esquemas mentales. Espíritu Santo, porque todo lo que creemos se vuelve una verdad o se vuelve una constante en nuestra vida. Pero ustedes y yo decidimos. Así como la vida de José, estuve en una cárcel y quizás sus hermanos, aquellos que le vendieron, que lo esclavizaron, que lo intentaron matar, pensaron que habían ganado. Pero realmente Dios estaba redirigiendo su vida. Dios permitió estas circunstancias en la vida de José para romper esos esquemas mentales, para redirigirlo hacia los sueños y a los propósitos que Dios tenía para él. Porque la promesa de Dios en medio de las dificultades siempre es la compañía. Y es lo que ustedes y yo hoy, en esta tarde, debemos entender. Dios nos promete una compañía en medio de la cárcel, en medio de la crisis, en medio de la prueba. Y entregala ahí a tu padre cuál es tu prueba, cuál es tu crisis, cuál es tu dificultad, cuál es tu prisión, cuál es tu cárcel. Dile sí, Señor, porque quizás no he querido entender y comprender tu compañía. Y has estado siempre ahí en medio de este dolor. Pero yo me he querido quedar en la crisis. Señor, pero hoy yo tomo la decisión de levantarme y avanzar hacia la anhelada fe de los milagros. Hacia la tierra prometida. Porque la presencia de Dios significa ser prósperas en todo lo que hacemos. Y tú me has llamado a ser una mujer próspera, Señor, en todo lo que hago. Porque yo soy la niña de tus ojos, Señor. Y cualquiera que sea la crisis, entréguesela hoy a Dios. Y dígale ahí, Señor, esta es mi cárcel, esta es mi prisión, mi matrimonio, la vida de mis hijos, mi salud, la salud de los míos, mis finanzas, nuestra vida laboral, nuestro ministerio. Las dificultades, cuál es tu prisión, cuál es tu cárcel. Entrégasela a Dios. Y dile sí, Señor, yo entiendo que esta no es mi residencia permanente. Que esta estación, que esta cárcel, es la oportunidad que tú me das para crecer en tus manos. Es la oportunidad que tú me das para entender tus planes y tus propósitos. Porque así, como José, todo lo que hacía, era prosperado. Yo también entiendo, Señor. Yo no he sido prosperada porque no he hecho nada. Porque yo quiero hoy sembrar. Porque esa semilla será la cosecha que vamos a recibir en el futuro. Y hoy necesito mirar mi cosecha. Y pregúntele a Dios, ¿será que nuestra cosecha hoy tiene una plaga? Así como esos campesinos que sembraban algodón y la plaga de Sudamérica invadió esa cosecha. Pero un buen día, uno y miles de campesinos entendieron que debían sembrar otra cosecha. Ya no de algodón, sino de aguacate. Y hoy Dios les ha prosperado. Ahora dígale a Dios, Señor, ¿cuál es la cosecha que yo debo sembrar? Porque esta cosecha no he visto, sino la plaga, Señor. Hoy tengo que sembrar otra cosecha. Y hoy tomo la decisión en dónde tienes que sembrar otra cosecha. En tu matrimonio. En la vida de tus hijos. En tu salud. En tu condición de soltera, porque has perdido la fe y la esperanza en Dios. En las finanzas, en el área laboral, profesional, académica. En ese vientre infértil. En esa decisión alocada de sus hijos. Cualquiera que sea la situación, entréguesela hoy, en esta tarde, a Dios. Para que entendamos que Dios es el único que tiene un propósito especial. Porque todo lo que creemos se vuelve una realidad o una constante en nuestra vida. Sí, Señor. Porque no nos podemos quedar en nuestros enemigos. En los deseos malos. En los deseos negativos. En las murmuraciones. En las críticas. En los señalamientos. Porque las consecuencias no se hacen esperar. Pero debemos quedarnos. Es en las promesas de Dios. Abrazar esas promesas que Dios tiene para ustedes y para mí. Para poder ver los milagros de Dios. Porque los milagros no lo debemos. No porque Dios no los pueda hacer. Dios es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Es porque no hemos tomado la decisión de fe. Es porque hemos perdido la esperanza. El problema no es de Dios. Dios lo puede hacer. El problema es suyo. El problema es mío. Que no hemos tomado decisiones de fe. Para entender que esta estación no es una residencia permanente. Simplemente es la oportunidad de Dios para prepararnos hacia los desafíos que Dios tiene para nuestra vida. Y ahí donde usted se encuentra, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te pido que entres en mi corazón. Y tomes el control de mi vida. Y hagas de mí la mujer que tú quieres que yo sea. Y pídale ahí a Dios que tome el control de su vida. Y entréguele su prisión, su cárcel, su cosecha y tome la decisión de iniciar una nueva cosecha y de quitar las plagas de su vida. Y yo te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos das de estar aquí todos los jueves escuchando tu palabra. Para que el Espíritu Santo sea guiándonos a cada una de nosotras y sea hablando a nuestro corazón. Y sea respuesta a nuestra necesidad. Bueno, mujeres, muy agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí en su presencia todos los jueves. Porque debemos de tener presente que todo lo que creemos se volverá una verdad en nosotras. Que Dios les bendiga. Muchas gracias, líder. Qué importante es entender que todo lo que creemos se vuelve una verdad. Todo lo que creemos, ustedes y yo, de nosotras mismas, son las semillas que un día vamos a cosechar para nuestro futuro. Mujeres, nos vemos el próximo jueves. No se lo pierden. Invitan más mujeres para que conozcamos la segunda parte de este segundo tema tan impactante. Lo que creemos. Dios les bendiga. Un fuerte abrazo. 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 CC por Antarctica Films Argentina